Muy buenas, en el vídeo anterior los cazas imperiales han dañado a la mantis, así que Kal debe desviarse hacia Khost para pedir a Gris Dritus que la arregle. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Gracias por dejarme dormir aquí. De nada, ¿por qué crees que he guardado tus cosas todos estos años? Esperaba que te pasaras y que descansaras un poco. Sabemos qué pasa cuando me quedo en un sitio mucho tiempo. ¿Has dicho que tienes un giro de sobra? Tenemos mucho tiempo para arreglar la mantis, me gustaría más hablar de ti. Estoy bien, cuanto antes nos vayamos mejor. ¿Y luego qué? ¿Te irás a buscar problemas con Soh Guerrera? Tal vez. Sí, alguien debe seguir luchando. Qué gracia, es justo lo que dijiste el día que se separó el grupo. Sí, porque yo... Escucha, sé que todos teníais vuestros motivos para iros, pero no puedo dejarlo todo sin más. Tengo que resistir. ¿Y de qué te ha servido eso, Cal? Ojalá las cosas fueran diferentes, pero no dejas de perder a gente. Y tú mismo has dicho que el imperio no para de crecer. Tal vez ha llegado el momento de que seas algo más que una espada láser. Piensa en ti, sienta la cabeza, encuentra un hogar. ¿Qué hogar, Chris? Eso no existe. Mi hogar era la orden, mi maestro, toda la gente que perdí. ¿De qué habrán servido sus sacrificios si voy y abandono con el rabo entre las piernas? Sé que has sufrido lo tuyo, pero tienes que hacerme caso. Yo tuve que aprender esto por las malas. Tienes que saber cuándo retirarte de una partida amañada. Si no, acabarás perdiendo algo que no podrías reemplazar nunca. Bueno. Quiero enseñarte algo. Es un túnel de contrabando. Ya estaba en la cantina. Entra y echa un ojo. Ahí guardo piezas de recambio. Seguro que encuentras lo que necesitas para arreglar la mántis y salir de aquí. Gracias. Te lo agradezco. Cal, ¿puedo decirte algo? Me alegra mucho volver a verte. A mí también. Y, Chris, pensaré en lo que has dicho. Por cierto, mira dónde pisas ahí abajo y ten cuidado. Lo cierto es que hay alimañas. Algunos. Por cierto, Vale, encuentra el módulo del giroscopio Hay un giroscopio de repuesto En el sótano de Gris Pero quién sabe Qué más espera a Cala ahí abajo Tan grande es esto Para que haya peligros y todo Túneles de los contrabandistas Viejos túneles de contrabando Gris siempre se guardaba algunos secretos Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado Ah, pues sí, qué grande Buen trabajo Sin salida Uno de los varios túneles bajo el mesón de Pailún De Pailún La proximidad con la plataforma de aterrizaje Lo hacía ideal para entrar y salir de la cantina Lejos de miradas indiscretas y curiosas Pues cerrado ¿Esto sale en el mapa? Sí Eso debe de haber ¿Esto es lo que asustó a Gris? Buen chico ¿Habéis estado asustando a Gris aquí abajo? Tranquilo No te haré daño Hay que abrir esta puerta Vale, esos bichos me van a atacar Ah, pero allí hay algo Yo iba a decir A lo mejor puedo pasar Sin tener que matarlos Sin luchar contra ellos Pero no, allí hay algo al final Punto de habilidad Algo más habrá Antes de subir No Cuidado aquí colega Estos túneles llevan mucho tiempo sin usarse Polvoriento y abandonado Vale, esta es la puerta Sí Esta es la puerta Que tengo que abrir Más restos, ¿eh? Nadie como Gris Para tomar la chatarra de otros Y añadir más encima Vale, eso es agua o brea Está bloqueada Bloqueada ¿Tú, una mina? ¿Será esto? No No ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Para qué mirar si puedo saltar, eh? Cuanto antes volvamos con Gris, antes... Vamos a echar un vistazo. Vale, ¿dónde estoy? ¡Ay! Bruta bloqueada, o sea, lo que hay que hacer es volver a subir. Hay que ir por aquí, subir por aquí. Ah, y esto es los túneles donde se perdieron los prospectores. Llevará el módulo del giroscopio a Gris. Tengo que aclarar la mente. Habilidades, el viaje rápido está desactivado. Uff, no sé. Aumenta la duración del efecto de freno de los enemigos. Desvío concentrado. Sigamos adelante. Vale, o sea, con doble espada... ...hace eso. ¿Por ahí puedo subir? Ah, pero no llega. No llega hasta ahí. Casi me recuerda al campo de entrenamiento Jedi, pero es distinto. Más antiguo. Uy. Ah, no llegó. Vale. Tampoco. Ah, espérate. No, no, ya sé, ya sé. Quería llegar de una vez, pero no, no. Bueno, hay que saltar a la otra pared. Y ahora sí. No había visto la otra pared. Y aquí lo mismo. Doble pared. Bueno, triple pared. ¿Qué es este sitio? Esto es para volver. Sí, esto es para volver. Oh. Genial. Desastre. Unas rocas enormes cayeron por el tejado e impactaron contra este santuario subterráneo. Lo que indica una intensa actividad sísmica en la superficie. Este lugar aún tiene energía. Cámara de la dualidad. Aprovecharlo. Vale, ¿y ahora por dónde? Por ahí, por esa pared. No se puede ir. ¿Qué es eso? No, 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 no. A ver. Se supone que es por aquí. Enganchará a la pared de ladrillos. No. Vale, y ahí tampoco. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Ah, 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 vale. ¿Y qué hago con esto? No sé qué hago con esto. No sé qué hago con esto. No sé qué hago con esto. No está mal. ¿Podríamos caminar sobre eso? Cuidado, P.D. Viene tan rápido como pude, maestra Kree. Lamento que la cosa termine así. ¿Será un borrado de memoria integral? ¿No? Solo lo que ha exigido el consejo. Así al menos seguiré recordándote. Estoy lista. ¿Cómo te llamas, Roide? Me llamo ZNA4 para servirte. ¿En qué puedo ayudar a la orden? Zeta. Dime cómo atravesar el abismo de Cobo. No dispongo de información al respecto de mis bancos de memoria. Maestra Kree, ¿estás saltando de que la República ha emitido una orden de evacuación masiva? Sí. Por eso tengo algo muy importante que pedirte, Zeta. Toma esto. ¿Un sintonizador? ¡Oh, qué modelo más bonito! ¡Oh, vaya! Úsalo. Para activar la antena del bosque. Viaja bajo tierra. Que nada ni nadie te detenga. Es una orden Zeta. ¿No voy a acompañarte? No. La llave a Tannalor está en esa antena. Si no te das prisa, me temo que se perderá para siempre. Que la fuerza te acompañe. Creo que este droide lleva aquí cientos de años. ¡Buenos días! Pues, buenas noches. Algo va muy mal. ¿Te llamas Zeta? Sí, así es. ¿Cómo no? ¡Oh, no! Estoy atrapada. Llevo atrapada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy Kal. Este es Bebe. Vamos a ayudarte. Un placer con los de los angos. Os agradecería muchísimo la ayuda. Zeta. Es un hadroide de la era de la Alta República a quien la maestra Jedi Santari Kree encomendó recuperar la llave de Tannalor. Kal le cae bien al instante, aunque cuestiona su atuendo poco convencional. Bueno, de eso no le he dicho nada todavía. La Alta República. Era una era de expansión y exploración en los que Jedi ayudaron a liderar el esfuerzo por descubrir toda la galaxia y atraer planetas a la comunidad galáctica. No obstante, los peligros que acechaban en los límites de su comprensión resultarían ser un desafío constante. Santari Kree. Mientras una lluvia de meteoros cae del cielo de Coboth, Santari Kree encomienda la tarea de recuperar la llave de Tannalor de la antena del bosque a la droide Z. Sin que ella lo sepa, la maestra Kree ha purgado de los bancos de memoria de la droide todo conocimiento sobre cómo navegar por el abismo de Coboth. Vale, y tenemos que ayudarla, pero ¿no sería más fácil cortar ese cable con la espada? Pues no, parece que no. No, tus sensores no te engañan, Zeta. Soy un Jedi. Pero si ni siquiera llevas las vestimentas adecuadas. Ahí es donde le está... ...los ponchos. Ahí, eso es lo que hemos leído antes. No le gusta lo que lleva. A ver, ¿esto qué es? Esto irá enganchado aquí. Usa los orbes para activar el puente. Así podrás llegar hasta los controles de la clúa. Oh, eso creo. Después de tantos años sin moverme, ¿quién sabe? A esta droide le falta más de un tornillo. ¿Qué ha sido eso? Esto lo he dicho... Agárrate, Zeta. Vale, aquí hacen falta dos. Hacen falta dos. Bien, creo. Creo, creo. Eso va ahí. Y hay que llevarse el que está allí. Parece un disco de datos. Disco de datos. Mira, por fin tengo algo más que no sea en priorita. Sigue explorando la galaxia para saber más sobre este tesoro y encontrar a quien le parezca abrioso. Hay 60. No, no, no. Te liberaré pronto, Zeta. Tómate tu tiempo. Tan solo llevo parada aquí un rato. Tu nombre no aparece en mis bancos de datos. ¿Cuándo superaste las pruebas? Nunca las pasé. Me nombraron caballero en el campo de batalla. ¿Y qué razón hubo para tamaña infracción de los protocolos? Es una larga historia. Vale, pero es imposible que su nombre salga en la lista, aunque hubiera hecho las pruebas realmente, porque ella solo tendrá datos de Jedi de hace cientos de años. Él ni siquiera había nacido todavía. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué? Llegar hasta ahí. Ah, mira, por ahí. Pintura Jedi. Puedo subir por aquí. Aquí hay otro conector. No, pero esto no es lo que me tenía que traer. Ah, eso es lo que tengo que traer. Esto es lo que tengo que poner aquí. Con pruebas o sin ellas, ¡lo has logrado! Ven, quiero agradecértelo cara a cara. Gracias, Cal. ¿Lo hay de qué? Ahora, si me disculpas, ya me he retrasado más de la cuenta. Ahora no aguanta. ¿Puedo echar un vistazo? De gesto, admito que necesito una revisión. Dime, Zeta, ¿qué es Tánalos? Un planeta oculto en el seno del abismo de Kobo. Es el hogar de un templo Jedi. Un bastión de la luz de la Orden en la frontera de la galaxia. Al menos eso es lo que mi maestra quería que fuera Tánalos. Con eso bastará. Hay que salir de este sitio. Bueno, con eso puedo ayudar. Es por... ¿Uno por allí? ¿No? Ah, sí, es por aquí. Seguidme. Ah, ya veo dónde estamos. Una cámara de meditación. La maestra Kri las diseñó para entrenar a la piedad. Me acuerdo de esto. Pero no de qué haces. La maestra Kri tenía una mente brillante. ¿La conoces, Kai? Pues no. No importa, pero creo que le habrías caído bien. La salida está buena. Ventaja adquirida. Has descubierto una ventaja. Puedes encontrar distintos tipos de ventaja y cambiar tu forma de jugar de forma rotunda. Ranuras de ventaja. Comienzas con tres ranuras de ventaja disponibles. Se pueden desbloquear más ranuras a medida que progresas. Las ventajas más poderosas pueden necesitar varias ranuras. Equipar ventajas. Las ventajas se pueden ver en cualquier momento en la sección ventajas del menú de habilidades. Las ventajas equipadas se pueden gestionar en los puntos de meditación. Tengo suerte. Vale, pues cuando llegue a uno... Al momento justo. Sí. A ver. Aquí están. Ventajas. Tengo resiliencia. Aumenta el medidor de bloqueo. Hay 25. Y ahora mismo tengo tres ranuras para usar. Y 25 ventajas. Podrías haberte quedado aquí abajo para siempre. Z, el planeta que mencionaste... ¿Cómo es? Es un lugar maravilloso. ¿Cómo llego ahí? Atravesando el abismo de Kobo. Esa es la información que tu maestra borró de tu memoria. Bueno, tendría sus razones. La última vez que estuve aquí no había nada de esto construido. Y el cielo estaba lleno de meteoros. Vaya, he estado dormida muchísimo tiempo, ¿no es así? Sí. Pero no te preocupes. No estás sola. Te ayudaré a que te recuperes. Puede que no lleves el aduendo adecuado, pero... Ahora sé con certeza que eres un Jedi. Vamos. Llegaré en un momento, Cal. No me esperes. ¡Qué edificios más raros! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Puesto avanzado del silencio del caminante. No me sigue a mí. Va directo a la cantina. ¿Por qué? No soy un espía de los piratas del caos. Soy amigo de Cal Kestis. ¿Mal Pestis? Te he dicho que estás en la cantina equivocada, amigo. No sé quién es ese tal Cal Kestis. Hola, Gris. Ah, ese Cal Kestis. Encontré el giro. ¿Has llegado? Me alegro de verte. Gris Dritus, este es Bouda Kuna. Estaba en Coruscant. No estaría aquí, a no ser por su ayuda. Ah, vale. Hola, un placer conocerte. Por desgracia, creo que no me quedan más camas libres. Un momento. ¿Otro más? Cal. Tienes la mala costumbre de recoger trastos. Soy ZNA4, humilde serva de la Orden Llegar. Bueno, supongo que no lo sabe todavía. Estaba atrapada bajo tierra. No había visto este diseño antes. Parece que es muy antiguo. ¿Has encontrado algo que se pueda canjear por créditos? ¿Creditos? Cal, me has salvado, pero debo pedirte una cosa más. Ah, ya estamos. La maestra Santari me ordenó que abriera la antena del bosque, pero... Nada a mi situación. No puedo cumplir ese cometido. Por favor. Si fracaso en mi misión, puede que la llave a Tannalor se pierda para siempre. Espera un segundo. Has dicho... Tannalor. ¿Te suena? Sí, es un viejo mito de prospectores. Un mundo perdido lleno de tesoros. Esta droide demuestra que es más que un mito. Deberíamos comprobarlo. Sí, pero antes hay que arreglar la mantis para que los piratas no la roben. Te escoltaré hasta allí y te cubriré mientras la reparas. ¿Es tan duro como aparenta? Junto con Sir, es el mejor tirador que he visto nunca. Vale, la mantis es cosa nuestra. Iré a ver qué hay en el bosque. Gracias, Cal. En cuanto vuelva a estar plenamente operativa, me uniré a ti y la antena del bosque. ¡O adelante! Esto, Zeta. ¡Eh! Reliquia. Mientras ellos están fuera, ¿por qué no relajas un poco los propulsores? Ven, puedo ponerte a punto, limpiarte. Y ponerte al día sobre el estado de la galaxia. ¡Oh, tía madre! Cal, voy a cerrar la cantina para que los piratas no la arrasen. Usa la puerta de atrás. Explora el mesón de Pailún. Gracias al esfuerzo de Cal, el puesto avanzado del sendero del caminante mejora cada vez más. Y hay disponibles nuevas tiendas y actividades. La tienda de Doma está desbloqueada. Ahora puedes acceder a la tienda de Doma en el puesto avanzado de Cobos. Aquí puedes gastar los minerales raros que encuentras en Cobos, ¿vale? Reclutar para el puesto avanzado. Cal puede encontrarse con nuevos residentes por toda la galaxia que te ayudarán a mejorar el puesto avanzado del sendero del caminante. Asegúrate de volver aquí después de reclutarlos para Cobos. Sintonizador de Cobos. Activa la tecnología de la época de la Alta República para acceder a nuevas zonas. Y eso, ¿cómo se hace? Abre la puerta del bosque. Ese es el objetivo siguiente. Vale, entonces no puedo salir por la puerta principal, ¿verdad? Uy, examinar. Si hasta cubre los sofás de su cantina con tela de potoli. Típico de Gris. Sí, sí que se puede salir. Anda, eres tú. Tú eres el nuevo, ¿verdad? Perdona, no me he enterado. Repítemelo. Yo no he dicho nada. ¡Ah, vale! Será el ruidazo que tengo metido. El otro día estalló una mina giratoria y casi me voló los sesos. ¿Sabes el edificio que hay fuera del camino a la garganta draga? Pues ahí fue donde estalló la mina giratoria. Yo creo que están protegiendo algo importante, pero no pienso volver. Tal vez echemos un vistazo. ¡Como quieras! ¡Pero ten cuidado! ¡Este soniquete me está trastornando! Vale, misión secundaria, ¿no? Investiga la fábrica de mina giratoria. Bueno, ellos lo llaman rumores, pero son misiones secundarias. Vale, visitar la tienda de Doma. Eso es lo primero, que la tienda está aquí al lado. Es esta, ¿no? Nueva tienda disponible. Esto es una mesa de trabajo. Esto es una otra salida. ¿Qué más? Tienda. Esto es tienda. Esto es hablar con Doma. Y nada más. Bienvenido. Echa un vistazo y encontrarás los mejores componentes y artículos en este lado del borde exterior. Con la garantía de Doma Dendra. ¿Lo has oído, colega? Una garantía. Así es. Esta tienda se sustenta en la confianza y la calidad. Y mi objetivo es que siga siendo así. Vale, a ver qué hay en la tienda. Te vendría genial. Código misterioso. Este código abre la puerta cerrada de la tienda de Doma. Vale, ¿para qué? Sabía que eso te llamaría la atención. Pandana, cresta, rapado. Vale, es que no, no. Lo que venden aquí no sirve de nada. Hombre especie. Pista de música. Estas pistas se pueden reproducir en el mesón de Pailún siempre que funcione la gramola. Pista de música, pista de música. O sea, todos son cosméticos. Excepto el código este misterioso. Vuelve cuando quieras. Y no lo puedo comprar. Vale, investiga la fábrica de mina giratoria. Ya hemos ido a la fábrica. Y la hemos abierto ya. Si no recuerdo mal, esta es la fábrica de mina. Vamos a por él. Solo necesita un tiro limpio. Creo. Esta es la fábrica de mina. Investiga la fábrica. Pues no sé qué hay que investigar aquí. Una prospectora perdió la audición debido a la explosión de una mina giratoria. Dice que hay un edificio que parece estar protegido con estas minas. Merece la pena explorarlo. Es aquí. Y este es el otro rumor. La otra misión secundaria. Voy a activar la mina. Pero es que esto ya lo he hecho. Voy a activar la mina. ¡Ay! No hizo lo que yo quería ¡Ya te tengo! ¡Defusión del objetivo inminente! ¡Eres insignificante! Necesitas toda la ayuda que puedas conseguir ¡Enobles el vuelo! ¡Fuerta impresiva desplegada! ¡Defusión del objetivo inminente! ¡Ah! Me mató Estaba intentando, a ver Entrenarme un poco Porque se le pueden lanzar los cohetes que te envía Tengo que aprender a hacer eso ¿Y esto qué es? Mi viejo traje de chatarrero ¿Por qué lo tiene gris guardado? Ya Qué raro Es el Hálix de Tessir ¿Cómo ha acabado aquí? Hálisec Este Hálisec de siete cuerdas Con el que componía música Perteneció a la Jedi Cere Jundia Cal aprendió a tocarlo Con psicometría Y quizá por eso Cere Se lo dejó después de partir de la mantis Por cierto Ya que estoy aquí Voy a gastar el punto de habilidad Vale, voy a arremetida Juego de pies mejorado Arremetida ahora llega más lejos Y también debería Ventajas Activar No Sí, aquí Activar la única ventaja que tengo El medidor de bloqueo aumenta Vale, lo tengo aquí Lo puedo ver Sí, aquí está Por ahí puedo subir Vamos a probar Otra vez Es que si no sé esto Me volvieron a matar Son muchos No hay una manera más fácil de salir Sí, así Examinar 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 qué Esa es la puerta Que nos comentó Z Ah, no vuelve a salir otra vez Los establos El mesón Y este es el rumor que He ido y no parece que haya nada No 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 Un eco ¿Por qué me has pedido venir aquí? No me caes bien, ni yo a ti Eso es, pero me molestas mucho menos que el resto de la gente de este pueblucho Y creo que piensas lo mismo ¿Qué estás diciendo? Escúpelo de una vez Digo que estamos en mitad de una cita Y si no te gusta, ajo y agua El primer movimiento Gulo y Guido se conocen en lo que será el comienzo de una relación muy poco convencional Pero extremadamente duradera Y no puedo hacer nada con esto Porque seguramente no he aprendido una habilidad o algo que necesito para poder abrir ¡Gracias! 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 No necesito a amor No necesito a nadie Lo único que se saca de aquí es leer esto y leer Eso de aquí Y nada más Pero claro, eso ya lo hice Y estos son los prospectores Que está el rancor allí Y no puedo pasar No necesito a nadie Luego hay una nueva zona, voy a intentar mirar las nuevas zonas, esta es una zona nueva, aquí hay otra, aquí hay otra, es que hay varias, esto es grande. ¿Me vais a atacar? No, se van. Este sí. No, se van. No, se van. Buen trabajo, bebé. Cazadores sagaces. Da toda la vuelta hasta aquí. Paqueta de bombardero. ¿Y se podrá llegar hasta ahí arriba? No, yo diría que no. No, no, no. Vale, pues esta parte ya no hay nada. Está terminada, está terminada. Aquí hay otra zona. A ver cómo podemos llegar. Voy a llegar. Por ahí. Voy a llegar desde aquí. Cuidado. Necesito ayuda. No, no, no. 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 ¡Ajuda! 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 ¡Uf! Casi me mata Y todo para conseguir una chaqueta Bueno no, aquí hay algo más Otro eco No suena mal Lo grabo, fijo Pero... Le falta algo Justo eso Muestra gratuita Hace JB y su doble droide DJ Figura entre las recién llegadas ¿Por qué esto está todo con E? Todo está con E No sé si es... Si lo han escrito así Figuran entre las recién llegadas más excéntricas de Cobos Cada vez más habitual encontrárseles en los rincones generalmente peligrosos del valle Donde graban muestras de cualquier sonido que despierte su curiosidad No sé si estaba hecho adredes, quito así adredes Cuando me lanza esto yo se lo puedo devolver, ¿no? Claro, pero es muy difícil En cuanto te lo lanza va tan rápido que es muy complicado De devolverle algo Lo mismo que con los cohetes Vale, esta baliza Ya no la quiero ¿Qué más? Aquí hay otra zona nueva Voy a colocar una baliza ¿Las balizas solo salen así? Sí Es allí ¿Las rocas también las puedo lanzar? Sí ¿Las rocas también las puedo lanzar? Sí ¡Ah! 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 No las aquí Es por aquí Vale, aquí hay un cable que llega hasta esta zona con agua Así que primero voy a intentar por este lado No, aquí nada Muy buenas, viajero Hola Disculpa a la bestia No le gustan las caras nuevas Lo mismo le pasa a esta montaña Así que ve con cuidado Lo intentaremos Gracias ¡Rallas y centollas! ¡Menudo alboroto! ¿Crees que tienes campanas en los pies? ¡Ah! ¿Cómo te llamas, rapaz? Si me vas a caer mal, mejor que sepa tu nombre Soy Cal Y este es BD1 Mi madre Bantam me llamó Escuba Steff Escuba el pescador soy ¿Sabes? Hay una pecera en el mesón de Pailún a la que le vendría bien algo de atención ¿En el mesón de Pailún? ¿Ese tuburio plagado de inútiles que hay en el valle? Vale, vale No he dicho nada Ah, vale, me has convencido Mire, reúnete conmigo en el mesón y ya veremos cómo es esa supuesta pecera Vale, creo que acabamos de reclutar a alguien Escuba Steff Un maestro pescador obsesionado con su arte Es un pozo de sabiduría, conocimiento y ánimos Siempre que el tema sea la pesca, claro No sabe nada más que pescar Un recluta nuevo Si me tiro al agua... No, no creo que se muera Montacargas Los prospectores contemplaron diversos proyectos para Coboth La mayoría nunca se terminaron Pero sí que lograron completar un montacargas para el transporte desde la cumbre de la montaña Y no funciona, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? No, no funciona Está desactivado Vale, por aquí nada Así que solo queda intentar ir por el agua Ahí se puede sumergir Poma 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 Nueva A ver qué hay más adelante, colega Ascenso a la montaña Nuevo lugar de meditación Que puedo descansar Y gastar el punto de habilidad que tengo, ¿no? No, no tengo ninguno Sigamos adelante, colega Atención, soldado Hay un intruso Abrimos fuego ya Vamos a dispararle Negativo Ese campo de fuerza puede con lo que los lugareños le echen encima ¿Y puedo hablar con él? Sí Solo personal autorizado Date la vuelta, Escoria Solo estoy de paso, oficial Esta barrera de electrones no la cruza nada que no esté hecho de duracero Armas listas, señor Disparemos antes de que se le ocurra algo Negativo, tenemos órdenes ¿Seguro que no se puede hacer una excepción? ¿Hueles eso, Escoria? Respiras aire, imperial Así que vete antes de que olvide mis órdenes y comprobemos lo duro que eres ¿Qué tal si lo vemos sin ese escudo de por medio? Buen intento, Alimaña Vas a desactivar el escudo Yo... eh... Autorizado Ya te he enseñado mi autorización Tú... ya me has enseñado tu autorización Ah... señor TK-783 al mando de la base Desactivad el escudo ¿Qué? ¡Espera! ¿Cómo? ¡El escudo! Perfecto Piratear droides de seguridad Pero esto ya lo había hecho antes Pulsa R para piratear y controlar los droides de seguridad de la serie KX dañado No, eso no lo había hecho Piratear droides, no Ahí no puedo seguir No esperaba que me atacase el bicho este ¿Qué es esto? Sí, vamos a ver Rauka Observa sus movimientos y prepárate para esquivar su embestida Puedes acabar rápidamente con ellos, pero hay otras alternativas en vez de la lucha El Rauka es una especie nativa de Cobos Que personifica bien el planeta Modesto, pero sorprendentemente peligroso Estas criaturas aviares son ferozmente protectoras Y picotean, golpean y embisten todo aquel que entra en su territorio Sin embargo, tienen pocas luces y son susceptibles a ciertas formas de persuasión A los científicos de la república les fascina su aparente inmunidad a la biomateria Cabodiana local Y tenían la hipótesis de que sus plumas podían estar magnetizadas Esto no será fácil Piensa en la recompensa Shanna, ¡vamos! Vale Más priorita A ver cuánto podemos sacar en la tienda de Doma Espero que pueda volver Justo, pero sí Vale, eso significa que no puedo pasar de aquí Sí, no puedo seguir Está en rojo, así que hasta aquí Por ahora al menos Pero bueno, he aprendido a piratear droides Es para eso, para lo que servía Y los dos soldados que estaban aquí donde están Se suponía Se suponía Se suponía que se vuelven A reaparecer todos los enemigos, pero no No todos Vale, otra zona terminada Ahora, ahora Esto lo quito Esta baliza la quito Vale, ahí es, el objetivo principal está ahí Eso lo voy a dejar entonces esta parte para el final Siempre Vale, hay un eco ahí Y no lo había visto antes Cuidado No hay de qué, pero... ¡Alo! Te tengo, Shanna Ah, sí Gracias ¿Qué? ¿Quién eres tú? Una pareja curiosa Dos prospectoras están mirando la cascada Una repala y la otra la salva Se recuperan del susto y continúan su camino Nada, una tontería ¿Y puedo hablar con este? No Bueno, esa otra zona No parece que es en el mapa Así que me da a mí que no puedo... Algo me dice Aquí las criaturas voladoras están en rojo Algo me dice que voy a aprender a controlar las criaturas Y que cuando las controles podré subirme encima Y por ejemplo con estas podré volar Me subo encima de ellas y puedo volar Vale, por aquí Aquí debería haber un cable Pero está desconectado Peces de acuario Encuentra a Scuba Steph para conseguir nuevos peces y mostrarlos en la cantina Anda Entonces voy a ir a la cantina Y aquí debería estar No está A lo mejor se va repartiendo por ahí Mira, este lo salvé antes Puede que se vayan colocando cada uno en su lugar Y que cada uno tenga una función diferente También la salvaste, ¿no? Solo la ayudé a recomponerse Sin pedir nada a cambio ¿Me dejó quedarme su llave de sintonizador? ¿Una llave de...? ¿Eh? ¿Has encontrado una de verdad? Así es ¿Crees que podrías...? No puedo dejártela tú ¿Qué tal por Cobo? ¿Disfrutaste del retiro espiritual que deseabas? Tenía que hacerlo, chaval Retirarme del imperio De los vástagos de Haxion Tenía que escapar de todo Tenemos un imán para los problemas, Gris ¿No te has enterado? Ya lo creo que sí Como esa vieja droide, ¿no? ¿Crees que Zeta nos traerá problemas? ¿Estás de guasa? Llama más la atención que un niño en una carrera de vainas No es que yo sea exigente Si encuentras más pobres almas con historias lacrimógenas Me las envías al Pailún, ¿vale? A este lugar le vendría bien algún problemilla Y ya te he enviado a alguien Pero no lo encuentro Debería estar aquí No, ya no funciona eso No, ya no funciona eso Voy a dejarlo aquí por si me matan Aparecer aquí Pues no lo veo Se suponía que debería estar aquí Ahí está Echa un vistazo al acuario del mesón Tiene que estar aquí A ver El acuario El acuario El acuario Vale, ese es el acuario Ah, ¿puedo llegar? Vale, vale, espera, espera Puedo dar la vuelta por aquí Pues no Ahí hay una puerta Y se supone que esa puerta sale por aquí Vale, se le pregunta ¿Cuánto hace que conoces a Boat? No hace mucho, trabajamos juntos en Coruscant ¿En qué tipo de trabajo exactamente? Algo de esto y algo de aquello Entiendo, no digas más, Cal Sé cuando estoy a punto de preguntar de más ¿La verdad? Eso me recuerda a una expresión muy alegre de Calastar Si te quedas bajo el nido del pájaro Presta El chaparrón llegará hasta en el desierto Y cuando llega el chaparrón Es mejor quitarse de en medio Vale, sé dónde está el acuario Pero no sé lo que hacer con él Merece la pena investigar ese tanque tan grande No puedo saltar Pues ni idea, eh A no ser que haya que esperar un rato A que llegue hasta aquí el No me acuerdo cómo se llama El que acabo de reclutar Pues nada, voy a seguir Vale, tengo que llegar hasta ahí Por ahí Ah, pero si es este Lo del acuario se refería a esto No, no puede ser No, porque está marcado El acuario está marcado aquí El rumor está ahí Vale, entonces ¿por qué este está aquí? Perdona que te salude así, rapaz Siempre estoy de los nervios Cuando intento pescar el garbón labiodedo Vaya nombrecito De lo más feroz Pero eso no detiene a los furtivos El pobre garbón Es bien raro Pero una delicia para los de corazón negro Y barriga ruidosa ¡Adentro! Garpón labiodedo Nuevo pez ¿Y dónde están los peces aquí? El garbón labiodedo Se ganó su nombre Por su largo labio inferior Con forma de dedo Que le sobresale De forma muy notoria Este pez atraviesa Cuerpos de agua Deslizándose lo más cerca posible Del fondo Se desconoce Cómo ha podido sobrevivir Tanto tiempo Ya que parece estar A merced Tanto de depredadores Como de entusiastas De la cocina ¿Ves qué bellezón? Dos aletas gorditas Unas buenas glándulas Una lengua Exquisita y varicosa ¿Estás pescando con el estómago vacío, Escuba? No No sucumbiré a las pasiones de la panza El garbón debe vivir Mejor dejo de pensarlo ¿Te cuento una historia? No Vale, tengo un pez No sé si tendré que venir De vez en cuando aquí A hablar con él Para que cace O pesque cada vez más peces No sé Tengo que llegar hasta allí arriba Ahí hay un puente Pero por ahí no voy a poder llegar Ah, no voy a hacer nada Ahí espera Sí, sí Creo que podría haberlo Manipulado Pirateado Vale, voy a esperar A ver si Más tarde aparece A ver el puente No, desde este lado nada Bloqueada Bloqueada No sé si poder subir Por ese lado Vigía del río Cuidado Cuidado que estos bichos Me atacan No puedo subir por aquí Se resbala, ¿no? Igual que... Sí Esto ya lo habíamos visto Vale, tiene que haber una manera De subir entonces Ah, por aquí Pero no tengo suficiente fuerza Por eso está en rojo Actualización Actualización Sin vista Actualización Sin vista Actualización Ahí hay otro escondido No lo puedo piratear Yo a ti te conozco Eres amigo de Gris, ¿verdad? Sí Si viene preguntando por los 50 créditos que puede o no que le deba, dile que me he ido del planeta Creo que no me meteré en esto Si no mientes por un desconocido, ¿entonces por quién? Ya está Prueba No está mal, ¿eh? Me siento genial ¿Has visto? Como nuevo, más o menos Las guerras clon no fueron ayer ¿Ganamos? No La tristeza del droide de combate A Zigg Soza le resulta imposible decir que no a un rato de mecánica Eso la ha llevado a acabar reparando cosas que probablemente no debería Como viejo droide de batallas separatistas Pues no puedo subir ahí, ¿eh? Ay, no lo había visto Vale, parece que la única manera de entrar es abriendo esta puerta Pero cuando tenga la suficiente fuerza Ah, pero no Si yo puedo entrar por aquí ¿Entonces de qué sirve abrir esa puerta? Para llenar esto de agua Quizá esto se llene de agua y pueda subir nadando No sé Vale, vamos Entonces todas estas entradas Fuera Quedan descartadas Faltaría, por ejemplo, intentar aquí Ahora Eh, por ahí No sé Esto ya lo vi. Estaba cerrada. Ahora sí. Disparando. Atalada al objetivo. He recibido daño. Vale, más o menos. Me han dado un par de disparos, pero bueno. Vale, la entrada esa... Hay que subir allí arriba. Aquí hay una entrada que no se puede subir, pero quizá por aquí sí. Estaba sellado. No creo que pueda... No creo que pueda subir por aquí. Está muy alto. No, muy alto. Por aquí tampoco. ¡Suscríbete! Aquí la fauna está prosperando Presas, depredadores, cazadores solitarios, manadas Todos coexisten sin la interferencia del Imperio O de los Jedi ¡Qué rápido se gasta el medidor de la fuerza! ¡Suscríbete! 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 Punto de habilidad Y el bicho donde se ha ido Estaba aquí Vale, por aquí no hay nada Me siento débil, BD No tenía que haber gastado eso Es por ahí si puedo ir No te cansas de obedecer a otros Con otro homicidio Tú deberías haber estudiado Yo estoy logrado No te cansas de obedecer No te cansas de obedecer y yo creo que aquí ya estuve más priorita por ahí también podría y 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 planeta nuevo, se encuentra aislado y solo. ¿Y qué hizo saltar? ¿Encontraremos un cadáver ahí abajo? ¡Ay, mira ahí! ¡Ey, ey, ey! Tenía que haber una trampa. Podría haber llegado hasta ahí arriba. Por la cuerda, no lo sé. ¡Eh, pequeñazo! Sí que da experiencia esto, ¿eh? ¡Nos vemos! Tengo que haber un cadáver sin podido. ¡Eh, jujame! ¡Hitme! ¡Te cofí! ¡Encontraremos un cadáver! ¡Aja! ¡No hay! ¡Oh, vale! Vale, había unos droides por aquí Ahí están Ah, una mina Mi rendimiento supera los parámetros aceptables ¿Por qué no corrió? ¡Para de moverte! Se requiere asistencia Droid DBX con fusil Son hábiles a la hora de distanciarse de sus enemigos Mantén la presión cuando estés cerca Presta atención a las granadas que te lanzan de manera traicionera El droide DBX diseñado para el apoyo a distancia de élite Y armado con un fusil Destaca en las operaciones encubiertas Y en las tareas rápidas de francotirador En distancias cortas Dispara ráfagas de blasters precisas y letales Para abrumar o suprimir al enemigo Tenemos compañía Tenemos compañía Vale, ese punto de meditación no había llegado hasta ahora Pero yo quiero llegar ahí arriba Y no va a llegar saltando Vale, un atajo Simplemente para subir hasta aquí Vale, pero esa cuerda ¿Desde dónde hay que cogerla? Ah, mío Vale, vale Ya lo veo No Matad al instruzo Bueno, ve ¿Qué va a ver? ¿Esto es lo que hacemos? Lo veo ¡Claro! ¡Claro! Y volvamos a estar operativos después de tantos años Vale, quiero hacer lo de la cuerda Hay que saltar Bueno, hay que ir por la pared Saltar Y creo que aún así no llega O sea que hay que atraer la cuerda desde arriba, ¿no? Eso es Un atajo Voy a ver El estandarte del cabecilla El estandarte roto Que parece indicar Que esta torre Estuvo bajo el mando De alguien conocido Como el cabecilla de la torre Que tal apoyo Perteneciera originalmente A un pirata del caos Resulta inverosimil Dada su Superditación total A Raibis Y ahí hay una puerta Tenemos una mesa de trabajo Un ascensor Que no creo que funcione Vale, y arriba ¿Por qué me marca Como si arriba hubiera una entrada? Ahí hay un camino Sí, pues entonces No funciona Claro, claro, claro Que se me olvida Este juego tiene tantas cosas Que se me olvida Todo lo que puede hacer Menos mal que está el mapa Y ahora A trepar Trepar por aquí Voy a acabar contigo Me mató, ¿no? Sí Ay, menos mal que Por eso estaba ahí El punto de De meditación Porque esta parte No es fácil Menos mal No Tenía que haber esperado Atrapadlo de una vez Alterad la formación Y vos sabemos vencer Ahora esperad Y no Se está viendo Dame uno ¡Babosa! Armas preparadas Bueno, son muchos juntos Es muy difícil Aquí, bebé No me deja No me deja No puedo No puedo Me va a matar otra vez Son demasiados Vale, creo que puedo hacerlo No creo que sea Una zona en la que Tenga que esperar A ser más fuerte Deja de esconder Detrás de esta espada Deja de la espada Deja de la espada Deja de la espada No puedo estar en todo Este me ataca El otro me ataca Las bombas Ya Vale, un eco Aquí Buena pelea Pero estás en desventaja Esta es mi torre ¿Qué quieres? Ofreceros algo Os traigo Una proposición Una alianza negociada Los piratas del caos Eran originalmente Un amasijo de bandidos Malhechores y mercenarios Uno a uno Raibis los fue reclutando Por medio de la diplomacia Del piquito de oro Y el puño de hierro Hay esto Vale, este también se va a levantar Sí Este combate se ha acabado Preparado para impacto Eres ineficiente Un estimulante Un estimulante bebé Lo necesitaba Vale, tiene que haber algo interesante aquí, ¿no? Porque si no ¿Para qué tanta Tanto droide? Eh, no está mal Bueno, un fragmento de prioridad No es algo muy interesante Bueno, un fragmento de prioridad no es algo muy interesante Monjo, el pelo Monjo, el pelo No deberías estar aquí Me han dañado Otro punto de habilidad Otro punto de habilidad Esencia de salud adquirida Salud máxima aumentada Por esto sí merece la pena subir aquí Vale, aquí en la puerta Ah, no, no Esto es el muro para saltar aquí Todo esto está cerrado Ah, aquí parece que sí que hay una zona Donde no he llegado todavía Y aquí hay una cueva Ahí Vale, tengo tres puntos Descansar Ráfaga precisa Retrasa la pulsación del botón izquierdo Para realizar una ráfaga de ataques rápidos y precisos Y esto es reflejo dividido Pulsa el botón derecho justo antes de que te alcance un disparo de blaster Para partir el rayo y devolvérselo a un objetivo adicional Ah, esto me interesa Esto lo uso mucho ¿Qué más? Creo que queda uno solo Reduce el tiempo para curarte con el estimulante No sé yo No sé yo Aumenta la cantidad de tiempo en que los enemigos atacan a otros cuando están confundidos Esto tampoco lo estoy usando Tirón Tirón desgarrador 3 y 2 para tirar de grupos de enemigos cercanos Tampoco lo uso tanto El freno tampoco lo estoy usando Y podría usarlo Es que se me olvidan las cosas Puede hacer tantas cosas Que se me olvidan Vale, voy a usar tirón desgarrador Porque desbloqueará Tirón doble Tirón implacable Empujón Desbío con empujón Y eso puede ser interesante O este Tal recupera más fuerza Al derrotar a un enemigo Y recupera un poco Al alcanzar a un rival que esté bloqueado Esto también puede ser interesante Este Este lo voy a usar Que recupere más fuerza aún Sigamos adelante ¡Suscríbete! 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 No, eso no. A ver, ¿a dónde tengo que llegar? No, eso no. ¡Qué bien se está! Ahí está, ¿qué hace aquí? Subo a menudo a ver las vistas. Ya veo el porqué. Es precioso. Pero mira por dónde pisas. Ya veo. Me dejaré que se peleen eso todo. Así que tengo que subir ahí arriba. Ah, mira. Ahí está. Ha vuelto. Claro, es que aquí parece... A ver... Parece que acá no puede subir desde aquí. Mira, mira, mira. Ahí está el camino. Yo iba a decir que esto rojo parece un ascensor que está roto y si se arreglaba podía llegar hasta arriba, pero no. Se puede llegar por ahí, por un lateral. Sí, porque por aquí no. No. No, por este lado no. ¿Qué se está comiendo? Otro veros bichos. Vale, se puede llegar desde aquí. Ese último salto... No hacía falta. Define el lamin. Voy a disparar. Y me avisa. Y me dice, voy a disparar. No me avises, tonto. Ya está. Vale. Esta parte es nueva. Toda esta parte de arriba. Y había un puente. Ahí está ese puente. que llevaba a esta zona. Y no sé lo que habrá aquí. Aquí. No, no tenía que haber bajado por ahí. Creo que aquí había estado. No llega. No llega. Yo aquí ya he estado. Vale, pues nada. Ay, mira el bicho. No. 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 Goroco Puedes usar contraer los objetos que te arroja, si las piedras Ten paciencia, las criaturas se recuperan rápidamente Así que elige bien el momento de atacar Los Gorocos se asientan entre las fisuras y grietas de Cobos Y defienden sus hogares contra cualquier intruso Son bestias poderosas y sorprendentemente rápidas Que destacan por lanzar cualquier cosa que encuentren a quien provoque su rabia Vale, ahí hay una cueva que todavía no ha llegado Y es lo último que me queda, creo, por esta zona Y es esta cueva Cómo no Pelo hecha de herrero Y esto no se abre Puerta bloqueada Vale, entonces voy a ir Bueno, aquí hay algo Por ahí no he entrado Ahí también hay una zona que no ha entrado Aquí también Pero eso está muy atrás ya Pero yo voy a seguir adelante Pero yo voy a ir Vale, ¿por qué me dice que esta puerta está en verde y no se puede abrir? Ah, sí la puedo abrir, así. Pero esta no, se supone que debería poder abrir esta tapa. Pues ya está, no creo que pueda hacer nada más. Igual deberíamos hacernos prospectores, ¿eh, bebé? A ver. La habilidad, no, esta no. Posturas tampoco. Es que no sé si he mejorado el empujón y por eso he podido abrir esa puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! vale, ahora sí que me voy a pasar por la cantina y yo creo que ahora el rumor ese el de echar un vistazo al acuario yo creo que ahora sí vale, a ver qué quiere este he oído que hace 20 ciclos esta ciudad no era más que unas pocas chabolas míralo ahora ya, a veces me gustaría poder volver allí y vivir como se vivía antes sin tantas comodidades siempre puedes irte a la naturaleza y empezar tú solo creo que me quedo por aquí, gracias Hulu y Guido esto no habíamos escuchado hablar de ellos creo que sí eh, chicos ¿cuánto tiempo lleváis juntos? demasiado fuimos de los primeros en llegar aquí y ambos empezamos con la priorita no teníamos ni idea de lo que hacíamos no encontrábamos nada y luego me acordé de que detesto estar fuera y yo me quemé la gastrodermis no tuvo gracia luego vi al prospector más patético y calamitoso que haya pisado nunca este planeta Ramsey Forlo yo también obviamente los dos empezamos metiéndonos con Forlón Torpón yo le reía las gracias a Hulu y yo las de Guido y llevamos juntos desde entonces porque teníamos algo en común Ramsey era un pringado me sigue haciendo gracia Gulu y Guido Gulu un viejo gruñón y su pareja de toda la vida Guido otro viejo gruñón pasan todo el día todos los días descansando frente al mesón local insultan, bromean y se burlan de todo y todos los que se cruzan Y Doré y nos metíamos en juice 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 Digo sin detenerlo del acuario Si es que es aquí Esto ya Ay, no se puede cortar los... Uy, esto El modo foto No se puede cortar los diálogos, parece ¿Y me puedo ir? Ah, sí, 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 si te alejas, dice Paso de ti Pues nada, no sé cómo se hace Esa misión secundaria Vale, quedaría por ir A estos sitios Que están cerca de la misión principal Así que vamos a ir por ahí No se puede cortar los diálogos No se puede borrow No se puede cortar los diálogos Esa misión Obvio que hay Que hay alias recién o a nivel del suelo a ver no está al mismo nivel está por aquí pero por arriba también se puede ir y parece que hay alguien arriba y droides y el pesado este y apenas lo he sentido no ha de moverse ¿Qué pasa, arrepentir? ¡Me coger esto! Yo creo que aquí no hay nada. Aquí lo... ¡Ah, esto ya lo vi antes! O no sé si es el mismo, pero bueno, es lo mismo de antes, no lo puedo romper. Creo que todavía no tiene suficiente fuerza. Seguimos. Todos los actividades empiezan a lo encontrar. Todo lo hago como tu... Todo lo hago al menos. Y cuando adoro algo, lo adoro con todo mi corazón. ¿Dónde están esos? No sé dónde están Vale, por ahí puedo subir Y esta es la zona que estoy buscando, ¿no? Sí Vale, vale, vale Yo creo que las dos zonas que estoy buscando están conectadas Uy, esto es nuevo, ¿no? Determinación agretada No Vale Hay que tardar el menor tiempo posible en llegar al objetivo, ¿no? Sin que te dé el rayo Y si quiero irme, porque esto no me apetece hacerlo ahora Así que lo voy a dejar No sé lo que te darán al final Si te darán algo, claro No lo entiendo Vale Es un eco de la fuerza, pero parece incompleto Dañado Y eso no lo ha arreglado No sé lo que ha hecho Pero parece que no ha servido Vale, pues Es un eco dañado Que hay que arreglar A lo mejor al llegar al final Se arregla Vale, un puente aquí Tengo que concentrarme Y un lugar de meditación Si hay un lugar de meditación Es que Es que aquí hay algo importante Grietas de la fuerza Y aquí está el objetivo principal Pero antes voy a ir por aquí Estos son los que estaban hablando antes No lo estaba hablando Uno Verás como te encuentre Van abajo Y creo que no pueden llegar hasta aquí Vaya pa' qué te estás hecho Ahí parece que hay otro eco Pero esto Esto resbala Así que por ahí no puede ir Cuidado Lo tengo a tiro Buscando daño Objetivo esquivado Pantalones táctico Pues hay que llegar hasta allí Hay que llegar hasta allí Y se supone que esto Es una tirolina desconectada Voy a ver otra vez Qué es la misión principal La llave de Tannalor Está en la antena del bosque El sintonizador de Z Le dio a Carl Abrirá el camino Pero ¿Cómo llego hasta allí? Ahí hay un bicho Vale A ver si se puede ir por ahí Me voy a arrepentir de esto Pero bueno Venga Ala, ala, ala Está escupiendo porquería Ahora Nada más No Como Espera No 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 ¿Qué has visto? Fangorrino Los poderes de la fuerza tienen un efecto limitado Excepto cuando el Fangorrino se prepara para atacar Esquivar sus ataques sob Abre oportunidades para golpearle por detrás Donde está desprotegido Sí, pero se siente encima El enorme Fangorrino de piel muy gruesa Se ha asentado en los muchos riesgos Cuevas y grietas de Cobos Cuando se le molesta Reacciona con ferocidad Y con patadas, mordiscos, escupitajos Y embestidas Su duro exterior es resistente A la mayoría de las armas convencionales Aunque es posible aprovechar varios puntos más blandos Vale, desde esa cueva puedo llegar hasta aquí Y ya estaría al otro lado Sí, yo creo que sí Pues debería llegar a esa cueva de alguna manera Tengo que dar toda la vuelta Volverá a aparecer, supongo, ¿no? Pero creo que me da igual Y ahí está otra vez No te quiero a mí Eres insignificante ¡Esto es patimón! ¡Esto es patimón! Desde aquí no, no se puede llegar a esa cueva. O quizás al revés. Quizás una vez que esté en el otro lado puedo llegar a esa cueva y hay algo dentro. Por ahí no se puede subir. ¡Esto es patimón! ¡Esto es patimón! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ah, me dio! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Rápido! Otro punto de habilidad, pero... A ver, ¿puedo llegar... ¿De aquí puedo llegar hasta allí? ¡Ahí estamos! Sí que puedo Por eso está el bicho ese aquí Para poder llegar al otro lado Tienes que matarlo Interesante Vale, pues era al revés Primero había que llegar al otro lado Y luego hasta la cueva Y aquí Había algo aquí arriba Ahí hay algo ¿Y cómo se llega hasta ahí? Ah, hay una pared ahí arriba A ver Esencia de salud adquirida Salud máxima aumentada Bien Cuidado ¿Qué va a salir de ahí? Estoy listo para derrotar a cualquier enemigo Limítate a seguir su programación A cualquier enemigo ¿Pero llevan? Ah, no disparan ¿Qué ataque a alguien más? ¿Qué ataque a alguien más? Vaya Acabo de atender Buen trabajo Droid de combate de combate Sin embargo, los droides B1 de Cobos Suelen llevar porras improvisadas Y una programación táctica reconfigurada De esa forma Los piratas del caos Crearon un ejército más irregular Y amenazador A la vez que compensaban el haber perdido la munición En la Likre Hulk Likre Hulk Que descansa desde hace mucho tiempo en la escena de Cobos Han perdido una nave en la escena Vale, y así es como puedo llegar al otro lado Vale, esto no tiene sentido Porque yo de todas formas iba a meditar aquí Así que Y volverían a aparecer Y volverían a aparecer ¡Gracias!